hola gente como va bienvenidos de nuevo a este canal 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 que es metalwarrior games y estamos acá sin cámara porque va a ser a doble pantalla por así decirlo este vídeo estamos en el rvp de overwatch y vamos a jugar una partida semanal en el nuevo mapa que es el que vos sí señor así que está buscando la batalla semanal que tiene la regla del competitivo puede ser un solo héroe por equipo no puede repetirse exactamente y estamos jugando con nuestros amigos darlú que hace darlú como le va a enseñar tenemos acá a yuyagami que está acá al lado mío en verdad pero no le importa tenemos a niones que no habla porque le cortó la lengua a darlú tenemos a santi está bien y tenemos a juanito nieve cambiame la voz por favor no estoy cambiando pero santi nunca saludo saludo yo no porque yo me llamo santi también yo estoy hablando de santi y yadix listo no pasa nada vuelve a grabar no vuelvo a grabar un choto muy bien bienvenidos al gembo sí señor yo ya me estás emocionado de probar este mapa muy vamos a ver qué pasa y ustedes chiquilines no sé cómo reaccionamos no sé qué chota vamos a ver no sé qué hay que hacer en el mapa no sabemos cómo funciona yo voy a ser el que soy siempre bueno como es ataque voy a usar a mi queridísimo macri no pero es uno estas son las reglas de la jugada semanal en el rpp que tiene la regla de ranked que es un personaje por equipo a ver acá tenemos el mapa la estrategia nosotros tenemos acá acabe y ahí entendés acá hay el primo de bastion que hace terminó con el culo roto arriba de la mesa mira quien se escabeó mi birra mirá qué bueno que está los detalles de los mapas mirá está está hermoso el detalle de los salamiegos se ve Numbani desde acá atrás no es Numbani que si que no no es Numbani está yendo ahí en el mapa si no 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 es Numbani pero en qué quilombo es este mapa Numbani está en áfrica es un quilombo el mapa hay muchos lugares boludo es genial estoy dando vuestras recién y quilombo hay un bastion al frente eh hay un bastion boludo te rige muy bien cubriamos Numbani es genial boludo es un laberinto re comodo no 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 es un laberinto boludo me encanta le encontré de frente al bastions hay que ir a la carga hay que tomar el objetivo hay donde está la carga que es adelante por algún lado es un hibrido como el Koso si es como Koso boludo como Numbani Kinks roll si si se no les no no si Los dos bordes, hacia la izquierda y derecha hay vida ahí en el carrer. Muy bien, estamos capturando el punto. Listo. Me la puso de lleno. Nooo. No importa, no importa. ¡Skolten! ¿Viste hablar en alemán ahora? ¡Skolten! ¡Skolten de Kerkan! ¡Skolten de Kerkan! ¡Aguanta la Kerkan! ¡Mirá eso! ¡No! Me vamos a llevar a esa mierda. Bueno, ahora tenés un ariete para llevar, yo llegué a mi. ¡Uy! Tiene una puerta acá. ¡Vamos, vamos! Esto tiene que cerrarlo acá. A ver, a ver cómo rompe. ¡Morpé, golpe! ¡Ahhh, ataca! ¡Nadieta! ¡Tiene que romper esto! ¡Solten de la puerta! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado que la tiene la mira! ¡Cuidado! 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 Ya no sé ni donde me aparece el botón de jabón. Es especial para más ciudadanos. Especial para la vida Comencemos desde el principio Que hermoso mapa Mirá que lindos los castillos Las plumitas que caen Che, no sé si estoy yendo bien Ponele que si Mirá esa, mirá Uy, me la puso pero de lleno Cuidado, Ñone No tan raro Es muy, pero muy grande el mapa No Y él si no está cómodo en este mapa Nooo Chila puta Bueno, la carga llegó al punto y yo creo que me encanta Oh, quiero ver como lo rompe Que copado Que copado que está esto Oh puta Esta parte es la más difícil del mapa No No, mirá que hermoso que es Pasa de un lugar salvado De un lugar abierto, abiertísimo Que no es para él, sí Un lugar salvado que es muy para él Pero ahora que él sí está roto Cuidado así que está roto Nooo No, mirá el tamaño Nooo ¿Quién vas a matar? Ay olor Toma puta Te la devolví Che, estoy yendo Ah, estoy yendo para el otro lado Chau Bastion Aún respawn Un rey viejo de calor Ah, sí Estoy solo, estoy solo Uh, uhu Ah, encima se cierra la puerta Se decerró Nooo Ah, mirá Tienes que estar por los costados. Dablas por donde viene el dragón, tengo miedo. Ah, que alguien me ayude a mover esta cosa. Mirá donde quedó la carga, boludo. 0,76. Es la hora de la verdad. No maté a nadie porque están todos los escudos juntos. Nooooo. No se molestan, no se molestan. No, 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 no. Toma, vámonos pibes. Si señor, primer partida. No señor. Vámonos pibes. Bueno, que les pareció? Que opinan del mapa? Si, la sacó un Bastion. Metete el click izquierdo en el orto Bastion. Ah, lo que me pegó es lleno. Derecho al pecho. Y casi se mata solo el pelotudo. Ah, buen. Tiempo de los objetivos. Ya yo llegué a mi marcando sus wrinkles. Increíble. Bueno, vamos a ver si se quedan para defender. Es el obvio. Me gusta porque es escurridizo y a mi me encanta. No, y aparte le va a dar una frescura nueva al juego, no? Lástima el respawn. Yo cambiaría el respawn porque estaba muy lejos. Nah, está bien boludo. Si no? Es muy corto el último tramo. Muy bien. La defensa. Vamos a tocar a defender. Que quilombo. Ahora acomodate. Mirá quién está del otro lado. ¿Quién está del otro lado? Ni coge. Ni coge. Está como enemigo. Yo busco la cámara. Preparad la cámara gente. Muy bien. Arrancamos la defensa del punto. Uh, mirá dónde arrancamos. Mirá, casi me caigo. Es todo muy intrincado. Es todo muy detallado el mapa. Venga, lo malo. Ah, no está tan bien. No está tan bien. Pero pasa que está... Hay una espada que te lleva como... Tiene como un Mr. Egg al Dark Souls. Dicen. Tienen que buscarla. Lo que pasa es que es como muchas cajitas. Muchas cosas abiertas. Entonces es como que no... No entendés si está muy lejos o está muy cerca. No. Uh, mirá hay pianos. Vamos a tocar el piano. Vale. Este codo tendría ese tapón. El puentecito este. Hay cordiones. Muy bien, muy bien. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Se aproxima. Ah, mirá. Ya sé dónde arranca. a ver te pueden flanquear y los puedes flanquear vos también a ellos como te salvaste china puta ah hija de puta toma, torolaza ay me sacan de la vida chau no, esta re hermoso este mapa boludo ah no no se vengó el puto se vengó porque yo tiene pesas ah reviví la concha de su madre pensé que era cámara mortal el boludo lo había revivido que idiota que soy no arrancá de casi del castillo la concha de tu vieja de donde viene el dragón ahora y tantas paredes que de pronto te parece un dragón adelante anda la concha de tu vieja te doy para el objetivo si estoy yo, yo estoy el objetivo me mataron por atrás me mataron que complicado volver estamos perdiendo el objetivo no me mataron y encima la ulti de la china no me mataron no me mataron no me cago por acá no por acá no me cago me cago el gordo me cago y a quien estaba siguiendo yo le dije por acá no boludo arrancá la concha de nicoge boludo ah con quien esta nicoge con faro listo voy a focusear nicoge que paso tracer no te escuches no te escuches que gente salia que no 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 puto la concha de tu madre me devolvió la ulti guarda la fara yo no te encargo ahí la fara ya esta muy bien regalito nicoge buah buah no puedo matar a nadie hay gente así que uy como te salvaste no 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 toma puta hola buenas noches ruling ahhhhh lo heijan nada jaguar no parala el strike NOO ME CAÍ QUÉ BOLUDO Juchen bi Strong cuando estaba en castilla digo como un aujeno que vos te caís la hace mierda eh la fara no me escampas la fara tengo un golpe eh uy dios la carga ha llegado bien no me morí como esta cayendo tengo la toma me cagio la concha de la mono de la mono que mapa del muero no le go no se IVUanken no 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 ni coge la concha de tu madre miralo miralo vengo a ocular Toma, porro. Coge la concha de tu hermana, wey. Coge el puto, boludo. Dale, que llego. Claro, pues ya me coge, boludo, boludo. Oh, ilia. A zafar el ojito, bolada. Vamos a ver si no nos salvo ahí bajando, la concha de tu madre. Oh, ni coge, me mató la concha de nuevo. Quiere ser pedido de suicidarlo. Toma puta. Mirá vos, mirá vos, mirá vos. No, como te salvaste, chila puta. Como nos cagó. Oh, mirá vos. Oh, guardo, guardo con Nikos ya. Estamos listo para asustar a todo el jabalí. Qué lindo skin que tiene la luz. Está muy compado. Me gusta. Me gusta, me gusta. Usan skin que se viene. ¡Gracias! Una de las mejores que tiene también la respuesta en los golpes y eso. ¡Uy! Encima te descansa Dalú, ya que vos... ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Es Hans! Encima mato como a 3, así que... ¡Fijate! ¡Uy! ¡Uy, Dios! ¡No, no! ¡Ningos! ¡Qué hijo de puta! ¿Quién es, hijo de puta? ¡Me estoy agrapado! ¡Me estoy agrapado! ¡No, no! ¡No! ¡Ya vos, ese! Me alcance. ¡Es Santi, boludo! ¡Es Santi! ¡La justicia no se servirá sola! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que se puede! ¡No sé si cuando dicen Santi me dicen a mí o le dicen al otro! ¡No, no! ¡Vos a Juanito Nieve! ¡Vos a Juanito Nieve! ¡Vos a Juanito Nieve! ¡A los pajaritos volando son hermosos! ¡No se ormalan tanto mirad que respawnean muy lento! Uy me bajó Es que Kairi Es que rune Uy como mató ese Hanzo del orto Vamos que se puede, vamos que se puede No nos pueden ganar el tiempo extra Aguanté lo que pude Ah encima me eliminó Nicogi al final Este se va a reír un poquito Ah no puede poner boludo Y si Bien ahí Santi vamos los pibes Bueno El mapa está genial a mi me gustó Es como que es distinto Es más intrigado Si señor Si señor Para mi la ganamos La ganamos La ganamos Mirá Mirá Que te da voto Todo Muy bien Muy bien Que forro los matan No Muy bueno Muy bueno Mirá Mirá todas las pedallitas Que bonito todo Bueno Bueno Llegó la hora de las reflexiones ¿Qué te pareció el mapa? Me gustó el mapa ¿Te gustó el mapa? Es divertido Es otra cosa Está bueno un poquito más de aire fresco Después de tanto Viste que le da como una frescura Es como un mento plus Ok Yo creo que cuando lo crucemos Ni coge lo cagamos a palas Así es No Y ustedes que opinan Muchachos Está muy bueno Está muy copado La verdad que es el jugar Con el mapa ¿Está blu? ¿Cómo te sentiste Con esa reluciente Con esa reluciente armadura De Reinhard nueva ¿Cómo te sentiste? Me sentí muy bien Quería sacar la jugada de la partida Pero no pude Bueno Para la próxima Y bueno gente Este fue un video de Overwatch Mostrando En el RPP Es un poco Una partida de ida y vuelta Hay que poner El nuevo mapa El castillo loco Este Que bueno Estoy esperando ansioso Que salgan las partidas normales Exactamente Bueno Así que nada Recuerden suscribirse Dale like Compartir Y nos vemos en otro video De este canal Canal Que es Metal Warrior Games Chau AFU FAKU De este canal Aquí Gracias.